El director de tránsito y vialidad municipal de Tierra Blanca, Veracruz, Alfredo Aúja Uscanga, habló de los accidentes y hechos que se registraron en la ciudad y en donde lamentablemente hubo pérdidas humanas, además se incrementaron los accidentes de motocicletas. Bueno, mira, Humberto, los fines de año, desafortunadamente, el mes de diciembre, siempre decimos así, ¿no?, cuando yo pertenecía a Protección Civil, es sabido, ahora soy director de tránsito y vialidad, desgraciadamente tuvimos en carretera federal varios accidentes que tuvieron consecuencias mortales, alrededor de unos ocho personas perdieron la vida en accidentes de carretera, personas que eran de aquí, de nuestro municipio, pero también otras personas que eran fuera de nuestro municipio, que iban de paso, por ahí hubo una familia que también perdieron la vida, desgraciadamente. Dentro de la ciudad solo tuvimos ahí una muerte, que fue dentro de la ciudad, pero los demás fueron en carretera federal, ¿no?, que en este periodo de, como bien lo mencionas, de vacaciones, que le llamamos Guadalupe Reyes, se nos incrementan por el flujo vehicular, porque no se toman las medidas luego de seguridad, que siempre estamos recomendando, el uso del cinturón de seguridad, que no hay vayan en exceso de velocidad, que se toman, no manejen, todo esto nos incrementa en el mes de diciembre, siempre desafortunadamente tenemos este incremento, ¿no?, en pérdidas de vidas humanas, no a nivel municipal, sino estatal y nacional. ¿Motocicletas? El accidente de motocicleta tuvimos varios, afortunadamente, tuvimos, dentro de la ciudad nadie falleció, o sea, fue una muerte en carretera federal, que iba en su motocicleta, fue arrollado por un vehículo, el conductor se dio a la fuga, desgraciadamente ahí perdió la vida un joven, siempre hacemos esa recomendación, la seguiré haciendo, tenemos que seguir, todo este año que pasó Humberto fue de, a ustedes les consta como medio de comunicación, de mucho luchar, de hacer conciencia sobre el uso del cinturón de seguridad, sobre el uso del casco en motocicletas, afortunadamente la persona que pierde la vida no llevaba el casco, cae directamente sobre el asfalto y cae con el cráneo, cae con la cabeza y pierde desafortunadamente la vida de un joven en este accidente, ¿no? Entonces por ahí seguiremos luchando en esta campaña que tenemos del uso del casco, porque al igual que el cinturón de seguridad salva vidas. ¿El mensaje para Año Nuevo? Bueno, el mensaje para Año Nuevo es, el flujo en las carreteras ya disminuyó, el tráfico en la ciudad también disminuye, las personas que vienen a visitar a sus familiares también empiezan a retornar a sus lugares de origen, pero aún así el mensaje a través de mi dirección, por parte de un servidor, es que sigamos respetando las medidas de seguridad, que sigamos respetando los señalamientos viales. Respetar los señalamientos viales, Humberto, es respetar nuestras vidas, nuestras familias y las propias. El mensaje es reiterativo, usen el cinturón de seguridad, no importa, también dentro de la ciudad, y usen el casco. Está comprobado que reduce y salva muchas vidas el uso del cinturón y del casco. Y también que no usen el celular, por ahí nos causó accidentes menores, que no tuvimos que lamentar pérdidas humanas, pero también tuvimos hipercances entre motos y carros, por luego por ir utilizando el celular o medios electrónicos de comunicación.